Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy Gente viajera de La Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje Aquí comenzamos a ofrecerle esto que es un viaje a la tradición A la gastronomía de nuestro norte entrerriano En el día de hoy le vamos a estar ofreciendo desde Sauce de Luna, Entre Ríos La décima fiesta del pan casero Con todo lo que esto significa, con los grupos musicales Que ya comienzan a subir al escenario A partir de este momento, la décima fiesta provincial del pan casero En las costas entrerrianas, el barro sol se refuma Contra la rica grande y los brazos en el lugar El salón brindó calicia, el salón rena su flor Y yo dejando en la copla, llena de luz y de amor De su опыт y de gрокes en el lugar De suave, suba un salón brindó caliente y de amor Y yo dejando en la smokescarta, el salón brindó caliente y el買on Yo yo dejando en la tierra, bueno, caminé El salón brindó caliente y barroaso La verdad te repito Cristo la come sin río Que la verdad te repito ¡Abre las luces! ¡Al público! Bate el suelo una guitarra En el labrón del saltar Enciende los corazones En un lazo que a mi casa Saliéndote a Andalilano Con el grupo pa' Bizarroa Alcabarracha, Marita Alejo y Pedro de Raezo ¡Vamos la brújula! Al Seajón Al celular quien pago en el cod Que te haga con su canción Para canzar con el alma Al carajo el tuyo tu amor Chavarita de la bota, dulce como el caballín, Cristóbal como el silbido, que la trata de sentir. Muchas gracias. Los recibimos con el aplauso grande al pan casero más grande de Argentina, este que se hace aquí en la tranquera del Mercosur, en Sauce de Luna. Se utilizaron 75 kilos de harina, 35 litros de agua, 700 gramos de levadura, 8 kilos de grasa, 1 kilo 200 de sal. También se amasó este pan durante 2 horas, de 16 a 18 horas. El tiempo de cocción fue de 2 horas 20 minutos, logrando un pan de 3 metros de largo y 40 centímetros de alto, como lo estamos viendo, con un peso aproximado de 112 kilos. También los sacerdotes de una y otra religión se llegaron para bendecir a este pan enorme, gigante, que lució en la fiesta provincial del pan casero. ¡Capital provincial del pan casero! En esta décima edición de la fiesta provincial del pan casero, debemos decir que se tuvo un predio muy, pero muy grande, realmente. Se amplió y mucho porque se le sumó el estadio de fútbol. Ahí fue donde estuvo el escenario, las plateas, la gente viviendo el festival. Y además, el sector de las peñas, las peñas culturales que realmente crecieron en cantidad de público que asistía al evento, pero también de participantes. Aquí estamos viendo justamente este sector, el sector de la peña cultural. ¡Gracias! 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 Para toda esa familia de federal Me perdona que me vaya a ver la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de año nuevo y Navidad Una linda viejecita que me espera En las noches de año nuevo y Navidad Pantan 5 para las 12, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazada a mi mamá Pantan 5 para las 12, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazada a mi mamá Yo voy corriendo a mi casa, abrazada a mi mamá ¡Sacunca y buque! ¡Sacunca y buque! Estamos en un puesto donde ya aparece el merchandising de Sauce de Luna Así que vamos a charlar con los responsables Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Bruno Hace 10 años que venimos a esta fiesta del pan casero Acá en Sauce de Luna, Entre Ríos Mi mujer es nativa aquí y yo soy de Buenos Aires Traemos toda la parte de publicidad y el recuerdo de esta gran fiesta Bueno, ¿en qué año te trajo tu señora a conocer Sauce de Luna? ¿Tenés memoria? Uh, en el año 68 ¿68? Sí, ya tenemos unos cuantos años, casi 50 años de casado Yo soy de Vicente López, de Buenos Aires Y ella es de Sauce de Luna, nacida aquí ¿Y cambió Sauce de Luna? ¿Mucho cambio? Sí, cambió mucho Sí Y andar a caballo, andar en moto, en 4x4, se acabaron los palenques Una cosa bárbara, ha crecido muy bueno Y una linda fiesta que hizo el municipio, que creó el municipio para el bien del pueblo Bueno señora, es un gusto realmente, así que usted es Sauce de Luna Exactamente Muy bien Sauce de Luna, mi nombre es Teresa Torres Bueno, he conocido a mi marido, en la oportunidad de ir a trabajar a Buenos Aires Y bueno, y estamos juntos desde el año 67, cuando fue 68, cuando el nombre fue a la luna ¿Vos te fuiste para allá a trabajar primero? Yo me fui, a un año volvía, pero después me quedé, para siempre, para siempre Ya está Vengo acá cada vez que tengo oportunidades Bueno, ¿qué producto hicieron de Sauce de Luna? ¿Había una remera? Remeras, gorras, tazas, mates A ver, la saludamos acá a la señora también, ¿cómo le va la señora a su nombre? Me llamo Rosa Torres, nací acá en Sauce de Luna, tengo 72 años Y desde la primera vez que empezó el Pancasero, así es la cosa que yo conmigo Y usted vive acá ya Vivo, sí, ya soy de acá de Sauce de Luna Muy bueno, no se va a ir ya a Buenos Aires como esta chica que se fue Bueno Bruno, se ve que te aprecian acá Sí, sí, todo el pueblo me aprecia porque yo prácticamente soy un hijo más de acá Ah, qué bueno También mi señora Así que son embajadores de Sauce de Luna en Buenos Aires Exacto, exacto Y no venimos nada más que para la fiesta, venimos 3, 4 veces al año Y no venimos nada más que para la fiesta, venimos 3, 4 veces al año Al bajar al centenario, ni falta que me anunciaran Que todito el rancherío, tan solo por su remincho, sabían que yo llegaba Oh, gateo que nunca me dejaste retaqueada Porque al quedarme sin plata Recuperaba en tus patas Lo que perdía y plantaba Y al caer la tarde en lo que es el monte de la selva de Montiel En el norte entrerriano en Sauce de Luna Se encienden los hornos de los panaderos Que por un lado hacen los riquísimos panes Pero también las tortas asadas Y se encienden también las cámaras Sí, los teléfonos celulares Para llevarse, para retratarse Ese momento Realmente postales únicas de este viaje Y vemos a la gente elaborando el pan casero Haciendo todo lo que hay que hacer Para ofrecer el mejor pan a los turistas Que se llegaron nuevamente este año Se calcula algo así De más de 30.000 personas Haciendo todo lo que hay que hacer Al bajar al centenario Ni falta que me anunciaran Que todito el rancherío Tan solo por su renincho Y seguimos, seguimos Por el que hay un proibido que es mejor Con mi nuevo río mayor Con los ojos en sangre No hay pobreza De guardar en ti, adiós Por el bendito que yo Sentí en sangre Sin saber que me muero Sin sabré en vez en el valor Ya en todo mi amor Además el dinero, como sandra el rosal sin la flor Así sangra mi divinidad, al andar de mi pecho el seor Es mi tarde de Navidad, que te has sido terrible Me han prohibido que deje Y en esta décima edición de la fiesta provincial del pan casero Llegó con el libro La Tranquera del Mercosur Bueno Eduardo, llegó Un Nuevo Hijo Sí, Un Nuevo Hijo es una recopilación de la historia de Sauce de Luna Y toda la región desde 1600 aproximadamente hasta nuestros días Terminando por ejemplo con los nombres de las calles de nuestro pueblo Que es algo muy particular y que tiene un sentimiento muy grande Que es que hay gente del pueblo que han sido reconocidos con nombres de calles importantes Y gente... ¿Cómo viene por ejemplo? Y como por ejemplo Pío Raimundo, que fuera senador en esa época por el departamento Villahuay Raúl Benitez Ríos, bueno que el escenario del pan casero también lleva su nombre Felipe González, que fuera uno de los primeros directores de la escuela Juan Carlos Zurra por ejemplo, que fuera director del diario El Pueblo de Villahuay Miembro de ADEPA y un tipo muy ligado a Sauce pero también a la provincia de Entre Ríos Y yendo a esta fiesta, vos de chico viste los hornos prendidos en los barrios de Sauce de Luna Lo vi en mi casa primero Aprendí allí a ayudarle a la vieja a calentar el horno Por ahí nos mandaba junto a mi hermano Que muchas veces no lo hacía Tenía que hacerlo yo nada más Era... ¿El trabajador era vos? No, claro obviamente A sacar las brasas porque ya estaba, ya lo había probado Y ya estaba a la temperatura ideal Y había que voltear las brasas por la boca grande del horno Y bueno, y mientras tanto después ir a ayudarle a traer las latas de dulce batata Como premio teníamos la torta con azúcar quemada y huevo allí Ese era el premio al trabajo de haber preparado el amasijo de toda una semana Y por supuesto después todo el pueblo En cada una de las casas había una sola panadería Y bueno, el resto era todo pan casero Bueno, y vos a esta fiesta la viste del primer año conduciéndola Yo nunca creí que pudiese crecer tanto Año tras año Y que hoy por hoy Primero cuando se hizo era una fiesta para el pueblo Era para 500 personas, 400 como era habitual Cualquier peña en Sauce de Luna menos de 400 personas no lleva Pero después trascendió a Bernardi, a Bobri, la Federal Y hoy por hoy es a la provincia y al país Y es increíble como te encontrás y nombrás a Sauce de Luna Y te dicen o la tranquera del Mercosur o el pan casero La tranquera es un dicho tuyo que lo pusiste vos Sí, la tranquera es mía La tranquera del Mercosur Se llama así el libro Exactamente Esto es un recuerdo también para alguien que también nos dio una gran mano Para Sauce de Luna a través de LT15, Radio Litoral de Concordia Como fue el querido Héctor Heraldo Bradanini Con ellos discutíamos Y bueno, se me dio por decirle la tranquera Le vamos a cerrar la tranquera y no van a pasar para el Mercosur Y ahí quedó la tranquera del Mercosur Y hace años y años Tiene que haber sido eso Año 95 más o menos que empezamos Con la difusión de ese nombre Que hoy por hoy está tan apegado O tan ligado a Sauce de Luna Bueno, muy bien Eduardo Ya para la brújula de viajes Muchísimas gracias Gracias Eduardo Y a seguir recorriendo los distintos rincones de la patria Y las rutas turísticas que tiene a lo largo y a lo ancho Nuestra Argentina En la décima fiesta del Pan Casero Tuvimos la esperada y brillante actuación Del orgullo local El cantor montielero Roque Mario Beraso Maestro Albertino Que lleva la vida Por sentas del campo Cumpliendo cocino Escuela y huirice Pizarro y pizarra Cantor a dedicar a tu destino Donatros que nunca llegaba con el agua Mientras de la fuerza Para que argentino Los niños en el río no se dan en el agua Y los son maestro Maestro al perdido Tu casa no destas Tu casa no destas A los niños en el agua A los niños en el agua Y los que no miran Que hizo en mi pueblo Piensa un ser un río La dura en su nombre 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 Muchas gracias Y hasta aquí vivimos La décima fiesta provincial Del pan casero En Saucedeluna Entre Ríos Un agradecimiento muy grande A la gente de Panadería Dina También a toda la comisión Que nos recibió Y más que bien Nuevamente este año En esta capital Del pan casero También a la gente De Hotel Mainumbí Y a todos Los que de una u otra manera Nos acompañaron En este recorrer De Saucedeluna Gracias a todos Por estar allí Gracias por su compañía Y buenos viajes Para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!